En estos tiempos, no está de más ser precavido y seguro. Una manera fácil de hacerlo es usar el cinturón de seguridad cada vez que vamos en un auto, sin importar la distancia. No es por las leyes, tiene que ver más con estar vivos y bien, protegiendo a aquellos que queremos, dando un buen ejemplo a nuestros hijos, creando buenos hábitos que durarán toda la vida. Porque después de todo, no por nada lo llaman cinturón de seguridad. Ponte el cinturón, es lo correcto.